Bien, 908 y estamos acá en Black 94.1 MHz con la columna del rugby, con los señores Pablo, Federico, Sibori y Hernán, Eleuterio, Fabián, Gigena. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, señores? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, Pablo. Hola, Fabi. Hoy equipo completo. Hoy equipo completo. Por fin, hacía rato que no había plantel completo del rugby. Hacía rato. Siempre por esto, por aquello, en fin, fa-fa, fifí, fa-fú, pero hoy tenemos plantel completo. Todo tiene un porqué, don Conte. La primera línea está completa. Exactamente. Los forwards siempre estamos, nos cubrimos y no estamos. Gracias. Para eso nos generaron aguerridos y predispuestos. Sí, señor. Bueno, Pablito, vamos a contar a la gente que el rugby de Buenos Aires, y en particular el rugby nuestro, de nuestra ciudad, de Hurlingham, está en etapas de definiciones y finales. Estamos en noviembre, 10 de noviembre, a diferencia de otros años, todavía tenemos algunos partidos, algunos partidos juveniles, donde recuerdo a la gente que las juveniles de los tres clubes, Retiro, Harling y Grupa IT, tienen dos fines de semana más para jugar, el fin de semana este que nos empezamos a transitar ahora, y el próximo, ¿verdad? Exactamente. Y hoy, bueno, es la fiesta, ¿viste como en la escuela que viene la fiesta a fin de año? Claro. Bueno, hoy es la fiesta a fin de año del rugby de la urba, ¿por qué? Porque se juegan todas las finales, Jorge, se juegan todas las finales de todas las categorías. Sí. En una misma sede, como ya habíamos anunciado muchas veces, en La Plata, rugby. Lindo lugar. O sea, que para que tenga una idea la gente que por ahí dice, hoy no hace tanto calor, podemos salir de una vuelta. Está bueno, está bueno. Vayamos a La Plata, a partir de las 11 de la mañana hay partidos. No pasen los 60 kilómetros, les digo. Cuando van por Camino Bolívaro, pues si no van a tener una multa. A partir de las 11 de la mañana hay partidos, en La Plata, en GONET, fácil acceso, autopista a La Plata, salida... ¿Rotón de Alpargata? No. ¿No? Hay un camino nuevo, hay una salida nueva. ¿Cuánto hace que no va para aquel lado? Usted llega hasta Quilmes. No, pero... Su mundo termina en Quilmes. No, voy a La Plata, pero voy directo por Autopista a La Plata. Termino en 31. Bueno, si usted pasó el peaje y siguió derecho, vio que hay una nueva salida. Ah, por ahí. Bueno, salís por ahí, pasás por, cruzás la vía, salís al Camino Centenario, te dejan más cerca de la cancha. Esa es para evitar la multa, porque... Claro. Yo la saco arriba. La hacen para evitar la multa. Yo la saco arriba. Así que bueno, todas las finales, todas, se juegan hoy. Cuando decimos todas, Pablo, estamos hablando de los chicos de M22, las preintermedia B, las preintermedia A, las intermedias y las primeras de todas las categorías. Bien. Así que bueno, contale un poco a la gente del cronograma, Pablo, cómo son los partidos, si lo tenés ahí. Exactamente, y va a arrancar a las 12.40 con la gente del retiro, que llegó a la final. Nuestro retiro. Llegó a la final, va a jugar contra obras sanitarias. Retiro ya ascendido a Grupo 3. Es la final del Grupo 4, ya están ascendidos a Grupo 3. Muy bien. Ascendido, o sea que suben una categoría para... Vamos, el retiro. Exactamente. Después en el grupo... Antes que sigas, la semana que viene, hoy no porque viajaban temprano para La Plata, pero mi amigo Jorge Eduardo, el Indio Flores, lo vamos a traer acá y vamos a estar hablando de él sobre el retiro y sobre su quinto retiro en la historia del rugby. ¿Su quinto retiro? Sí, quinto. ¿Cinco veces se retiró? Cinco veces se retiró, dice. Ahora está la última, yo no le creo, pero bueno. La quinta la vencida. Vamos a dejar que lo cuente él. Fuerte. Bueno, desde las 14.40 va a estar jugando Hey contra Tigre, el equipito de Marcelo Coraza, el Tigre. Final del Grupo 3, hagan un saludito. Después Mariano Moreno. Mariano Moreno contra... Ah, no. No está, Gerlín. Mariano Moreno contra San Carlos, a las 14.40 también. Las cámaras de televisión y de fotos te lo sacan, Chigurín. Cuando está presionado por la prensa, no me rinde, no me rinde. Me doy cuenta que no me rinde. Esa es la final del Grupo 2. Ojo que San Carlos viene jugando semifinales todos los años. Todos los años. Llegó a la final. Y Mariano Moreno... Siempre está bien en los playoffs también. Sí, pero remontó un montón este año y llegó a la final del Grupo 2. Exactamente. Como lo hizo Grupa hace dos años, ¿te acordás? Exactamente. Mariano Moreno era el que tenía la apertura, se tuvo un problemita con usted, ¿no, señor? Sí, ¿se acuerda de eso? Sí. No, pero... No, dígalo, dígalo. Patió el bidón y... Está todo clarificado. Y hubo un entredicho de palabras. Eh, papi. ¿Qué hacés? Después tenemos la final del Grupo 3. Pablito. Gimnasio Grima y Tuzangó y Tigre. Esa es la que acabamos de decir. Final del Grupo 1. San Albano de reubicación. Grupo 1. San Albano-Regatas. A las 17.10. Sí. Que se juega solo por el título. Sí. Y 19.40. La gran final. La Plata versus Indú. Antes que entremos a la Plata fuerte, me sorprendió Tigre. 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 Eh, dejó en el paso a Banco Hipotecario, un club con historia. Exactamente. Y pasó a la final. Bien por la gente de Tigre, ¿eh? Fue el gran hermano ahí que le dio un empuje. Ah, ¿sí? El gran hermano. ¿Sabés quién es el gran hermano? No, ¿quién es el gran hermano? En el rugby. Ah. No, un tal Coraza. Ajá. Ah. ¿Sí? El Coraza de... Sí, sí. De Tigre. Sí. De Tigre, correcto. Bien. Que vino un día, había un tazatiempo, antes que termine el gran hermano, en Tigre, Curupa Tigre, y andaba Ledesma. Sí. Todo el mundo hablando de gran hermano. Che, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? No, ya ganó Coraza. ¿No sabían? Dijo Ledesma. Es que mola novedad a todos. Entrando a la Plata fuerte, Pablito, Indú y La Plata. ¿Qué le dice Indú y La Plata? ¿Qué le dice Indú y La Plata? La Plata juega de local. La primera vez que llega jugando de local a finales, a su final. A final del año, nada más y nada menos, con Indú. Sí. Indú que hace dos temporadas que no llega a la final. Sí. Pero ya tiene siete campeonatos en su haber. Sí. La Plata tiene solo uno. O sea que, si vamos a... ¿Quién tiene las de perder? Indú tiene las de perder. Y yo, opuesto a La Plata, que viene en alza y de local, pienso que va a dar... Yo sí. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Yo sí. ¿Usted sí, Bari, cómo lo ve? ¿Sabe lo que debe ser La Plata hoy a la mañana? No durmieron a noche los pibes. Yo apuesto por La Plata, pero me parece que va a ganar Indú. Ese es él. Apuesto por... Quiero que gana La Plata. Ah, quiere que gana, pero desde el rugby tiene más... Como están, como ven los equipos, para mí va a ganar Indú. Este año entre ellos ganó La Plata. Sí, sí. Pero las finales son un partido aparte. No importa. Pero juegan de local. Exactamente. Y bueno, el tiempo con el día... No hablamos con el día de la luna nosotros. Nosotros pronosticamos, damos nuestra opinión. El sábado que viene hablaremos de vuelta de la final de la urba. ¿Y qué se viene en un ratito? Ahora a las 11 de la mañana. Empieza la ventana de noviembre, llamada por el léxico del rugby para la gente común. La gira de los pumas en el viejo mundo, ¿no? Exactamente. Dije bien. El viejo continente. El viejo continente. El primer partido es hoy a partir de las 11, Pablo, con Gales. ¿Sí? Con Gales. ¿Y qué equipito? ¿Qué equipito? ¿Quién vuelve, Jorge? Felipe Contempomi. Vuelve, Felipe Contempomi. Hola, chicos. Está bajito. Hable, JP, hable. Está abajo como la mía. Ahí está bien. Mucho mejor. Está bien. No, quería preguntar. Pregunte. Es algo que yo había entendido en la semana con respecto a los amistosos que tienen los pumas hoy, por ejemplo, con Gales, de lo que estaban hablando recién. Sí, señor. ¿Necesitan ganar esos partidos para quedar como cabeza de grupo de cara a lo que va a ser el... Mínimo uno. Mínimo. Ganar uno de los tres y ya quedan como cabeza de grupo del mundial. Porque si no se complica lo que es el sorteo del mundial, porque si no sos cabeza te vas a enfrentar a los mejores. Exactamente. Haciendo un parámetro con la FIFA es una fecha FIFA donde los resultados valen para el rating. Bien. Ahora, es verdad lo que usted dice. Lo veo que me alegra que esté al tanto también. Está al tanto. Es el periodista deportivo. Por eso es un orgullo estar con usted. Pero el problema es que nos toca encargar estas fechas en condición de visitante. Es más liga. Y sí. Uso y costumbre. Siempre fuimos a jugar allá. Visitante, pero no para los jugadores, precisamente. Ojo. La gran mayoría vienen allá. De acá viajaron, no sé si 10 jugadores nada más. Claro. Estos están todos allá en Europa. Pero con el calor de la gente. Está bueno definir una fecha así. Obviamente. Como dijo Diego en Rosario. Así que bueno. ¿Quién vuelve hoy? ¿Quién vuelve? Felipe Contempormi a las canchas. Felipe. Sí, señor. De experiencia. Tiesi vuelve a pesar de su lesión. La pareja de centro. Terrible. Y la pareja de la hija de la trillizadora. La pareja de la trillizadora. Vos no sabés nada. Sí, sí. ¿No te invitó a la fiesta? Trotz. ¿No? Sí. Sí, sí. Bárbara. ¿Qué fue eso? ¿Salió adentro? Que entraron. ¿Salió adentro? Sí, no. No, bárbara. Bien por él. Me alegro. Está bárbara. Me alegro por él porque el otro día entraron a la roba en la casa. También. Sí, sí. Estaba la señora. Bueno, pero no importa. Hoy va a jugar. Sí. Juga Hernández también. Vuelve de 15, Hernández. Y el partido número 50 con la camiseta de los Pumas. Bien, bien. Me gustan esos detalles. Quijena, me gusta, ¿eh? Estuve investigando. Me gusta. Produjo bien la columna. No importa. Pero la estadística para mí es estadístico nomás. Y hay que decirlo porque está dentro de las pautas del desarrollo, de la investigación. Argentina ganó cinco veces a Gales. Gales le ganó diez. Y hubo solo un empate. Perfecto. ¿Tenés el equipo que entra a la cancha? El equipo que entra a la cancha. O sea, vamos desde el fullback en adelante. Juan Martín Hernández, fullback. Gonzalo Camacho, win. Tiesi, Felipe, contempomi. Gonzalo Tiesi, Felipe, contempomi. Los centros. Juan y Moff, para la chica que es muy codiciado, del otro win. Nicolás Sánchez, el pibe de 23 años, el tucumano. Sí. De 10, apertura. Apertura. Martín Landajo, Medos Crown. De octavo, el corcho Fernández Love. Antes de que sigas con los forwards, Nicolás Sánchez había reemplazado a Hernández cuando no jugó. En el championship, exactamente. La primera relación que podemos tener porque es un pibe de 23 años. Exactamente. Y hoy está de titular. Hoy está de titular. Me gusta esta formación de los Pumas igual. Y Martín Hernández, o sea, hoy está de titular con la camiseta número 10, desplazando, si podemos decir, desplazando en la formación a Juan Martín Hernández que va a jugar de fullback. Bien. Igual en su equipo juega de fullback. Mejor todavía. No estamos improvisando, sino que estamos dando lugar a jugadores nuevos, digamos. Un ala va a ser Juan Manuel Leizamón, el otro va a ser Leonardo Senatore, un en secundaria Julio Farías, Manuel Cariza, recordemos que Albacete se fracturó cerca del ojo, tuvo una fractura muy fuerte, no va a jugar ningún partido, sí, no fue exactamente el pómulo, fue otro, tuvo una gran lesión. El 3, Juan Figalo, un pilar, el número 2, Eusebio Guiñazú, que se ganó el puesto, definitivamente se ganó la titularidad, y Marcos Ayerza, el otro pilar, que es el reemplazante de Roncero. ¡Qué papel que le toca a papá reemplazar a Roncero! Reemplazar a Roncero. ¿Usted tiene una nota con Roncero? ¿Tiene foto? No, no me saqué, fui el único que no sacó fotos, sí. Fui el único. ¿Cómo le decían los chicos? ¡Eh, señor! ¿Usted es el señor de los Pumas? ¿Usted es el señor de los Pumas? ¡El señor de los Pumas! Ahí vamos, ahí vamos. Che, te canto un cambio, ya ahora a las 9 de la mañana, Bergallo por Landajo. ¿Bergallo por Landajo? Los dos juegan bien, los dos en toda la Championship se cambiaron, jugaron un tiempo cada uno y el equipo no se vio resentido. Así que me gusta, me gusta porque estamos preparando jugadores para el futuro y en puestos claves. Así que bueno... Fabi, te esperan tus saludos que... No, tenemos que darle... Arranco yo porque nos mandan en la página... ¿Qué temperatura tenemos hoy? 12 grados. 12 grados está ideal para la tele. ¿Eh? Sí, totalmente. 42 pulgadas, picadita. Sí. ¿Eh? Tengo un saludo acá del señor Bruce Weaney. Bruce Weaney. Bruce Weaney, saludos, hago perfecto, tienen un nuevo amigo. ¿El de la página de Facebook? No, no es el de la película, Bruce, ¿eh? Un símbolo, buen programa, amigos. Nos mandó, así que bueno... Lo he leído. ...con la columna y con todo el equipo. No es la primera vez que escribe, güey. ¿Qué es eso? ¡Opa! Es Bruce. ¡Bruce! Es Hollywood, es esto. ¡Bruce! Bueno, a la gente que no quiere viajar y está en la casa fresquito, tiene para ver Argentina-Gales, después juega a Irlanda también, lo televisan, y después tenemos la final del Top 14, Osai Rackley, por todos lados hoy. Exactamente. Pablo.